Gracias. Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza. La alimentación, la cosecha, como ella la creó, y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos, hermanos, la estamos destruyendo y nos estamos matando entre nosotros. Es el momento de que alcemos la voz contra la injusticia. Yo soy un campesino indio, aquí estoy, al borde de suicidio, porque hoy son días de castigo. Me robaron todo lo que trabajé pa' mis hijos, en mi camino, en mi destino. No sé, pero vive aquí, ya no tiene sentido. Asesinos de la vida son asesinos, porque me vienen a destruirnos. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún me está todo por ver. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún me está todo por ver. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, solo el sabor. Pedirle al campo que sea todo de orégano, es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, solo el sabor. Pedirle al campo que sea todo de orégano, es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. Yo creo que la creatividad de los jóvenes entienden mucho más profundo. Lo que está en la rosa cuando el árbol es monopolizado, cuando el árbol es privatizado, cuando el árbol es terminado. Es en sus manos que nos ponemos la confianza en el futuro. No en los manos de los que los cerebros solo trabajan para el terminador. La abundancia de pachamama, esa es la que van a dar sus energías. Yo lo sé, pero yo creo que el árbol es el árbol. Pedirle al campo que sea todo de orégano, es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. Ellos tenían un sueño y tú se lo robaste. Hicieron una siembra y tú la cosechaste, ponen tú en su lugar. Tú no eres capaz de admitir todo el mal que le ha hecho. Míralo a los ojos a ver si no tienen derecho. Míralo, observalo. Ellos no tienen dinero como vos, pero son humildes con un gran corazón. Más y más ganancias, al mínimo coste. Y como siempre la ignorancia del norte. Tú adoras su fragancia y yo huelo a muerte. Ya no pueden silenciar nuestra voz. Y pasividad es complicidad. Si el sistema falla se tendrá que reparar. En tu mano está el cambio real. Gota tras gota podremos llenar el mar. La sensación se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores son los sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La sensación se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores son los sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. Eras un pequeño campesino y una super multinacional. Eras en la tierra de todos, de nadie. Eras en semillas transgénicas. Eras en patatas de plástico. Eras en la hipocresía junto a la avaricia. Porque no soy entre rejas, son la tiranía económica. Madre tierra debe ser tratada con cariño. Ella no da la vida, no la riegues con veneno. Porque si ella muere, muero. Aquí morimos todos, aún no se dieron cuenta. Somos lo que comemos, vaya. Andale helado, que bajo sus sombreros. Son tan pobres que tan solo tienen dinero. La naturaleza es sabia, si le añades o le quitas, le matas la sal. Echarle pesticidas es acabar con la sustancia. Estamos siendo alimentados como... Ratatatatatata. La piensa se encuentra en la biodiversidad Por eso los colores, olores, sabores Pedirle al campo, que sea todo de orégano Es pedirle a la rosa que carezca de pétalos De la esencia se encuentra en la biodiversidad Por eso los colores, olores, sabores Pedirle al campo, que sea todo de orégano Es pedirle a la rosa que carezca de pétalos Creo que la creatividad de los jóvenes concebe mucho más太 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video